Muy bien, y le vamos a dar la bienvenida, porque ya la tenemos aquí en los estudios. Tenemos a la subcampeona nacional de malambo femenino, categoría menor. Ella es Paloma Vilches Ibáñez y nos acompaña en Informadísima. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Gracias por acompañarnos y, bueno, felicitaciones por este premio. Premio en mano, ¿sí? Sí, premio en mano. Bueno, contanos un poquito cuándo fue este certamen, ¿cómo te preparaste para él? Bueno, el certamen fue el 19... Bueno, primero tuve un provincial en Buenos Aires, que fue el 9 de octubre, ahí salí campeona provincial de malambo femenino. Sí. Y después el nacional, con todo el país, fue el 19, del 19 de noviembre hasta el 20, hasta el 21, perdón. ¿En dónde? En Carlos Paz, Córdoba. ¿Y cuántos participaban allí? Alrededor de 44 chicas de mi edad. ¡Upa! De todo el país. De todo el país. Bien, o sea, están separados por categorías, tiene que ver con, más allá del sexo, con la edad también. Claro. Ajá. Y bueno, contanos ahí cuál es tu fuerte, porque hay distintos tipos de malambo, el sureño, el norteño. ¿Cuál es? ¿En cuál te destacás vos? Yo hice de muchos años, desde que empecé a zapatear hice norte, y el año pasado, este año, empecé con el sur, y bueno, y me trajo a este logro. Ay, qué bueno. Yo, no, para que me quiero... Para la diferencia, claro. ¿Cuál es el malambo norteño y el sureño? Yo quedé, folclore y de todo, poco. A ver, vamos con las diferencias o las similitudes. Bueno, una diferencia es que el norte es como más al piso, bueno, los dos son iguales más o menos, pero uno es más fuerte que el otro, por decirlo así. Se pisa más fuerte. Claro. Más alegre, más... Escuchas, claro. El sur es más tranquilo, más técnica, hay que acoplarse al piso y, bueno, sentir el piso, por decirlo así. Y debe ser porque hace más frío y uno siempre está más duro, viste, para... Y la... Contanos, Paloma, qué indumentaria, no sé, se hace en alguna indumentaria especial cuando hay un campeonato así, de esta naturaleza, viste que ahora la ropa también juega un rol importante. Sí, yo hice de Fortinera, Fortinera de Tandil, usé un instrumento, una lanza, que, bueno, la maniobro, por decirlo así, en parte del Malambo, no sé si lo vieron, y bueno, usé un calzoncillo cribado, un poncho marrón, una manta, un chalequito bordó, una camisa que estaba media sucia, porque yo soy como guerrera, por decirlo así, yo estoy en una batalla y en... Estabas caracterizando la Fortinera. Sí. Claro. Bien, bien. Y decías, utilizabas una lanza, ¿permite el tipo de competencia utilizar distintos elementos? Sí, se puede, es bastante... hay que practicar, más o menos, porque es bastante complicado. Claro. Y bueno, hay que acoplarse a la lanza como si la lanza es parte tuya. Claro. No es solo golpear en el piso. Claro. No, uno piensa en aquel que tiene toda esa destreza con las boleadoras, con eso, o sea, son elementos que tenés que tener mucha práctica. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote para esto? Yo tuve el provincial y estuve un mes usando la lanza y, bueno, creo... Claro, porque además como si fuera el bastón, un bastón tenés que con los dedos ir haciéndola girar, tiene una técnica especial. Claro. Sí, yo... ¿Y quién te enseñó todo eso? Yo tengo un profesor que se llama Nacho Luna, es de azul, viene los fines de semana, un día de semana, viene a ensayar conmigo y con mi mamá, que también es... también compitió. Ajá. ¿Tú quién compitió? La mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, muy bien. Sí, bien. ¿También en Malambo? Y el papá, Daniel, que nos acompaña, también está, bueno, filmando toda la nota, bueno, también forma parte de una agrupación y se dedica a eso. Toda la familia. Sí, ellos, ellos, este mes pasaron el pre-Cosquín, hicieron pre-Cosquín y ya van a competir una burbuja el 17 de diciembre. Ah, muy bien. O sea que tienen que volver a ir rápidamente. Rápidamente. Y, bueno, ¿y cómo le fue a tu mamá? Sí, mi mamá, lastimosamente no pasó a la final, pero es lo que zapateó mi mamá. Ay, qué linda, increíble, increíble, increíble. Para mí, salía, le tenía más fe yo a ella que a mí misma. Ah, mirá vos, mirá vos. Levantaba chispas en el escenario, ¿no? Sí, Paloma, ¿qué edad tenés vos y desde cuándo, bueno, estás dedicada a esto? Yo tengo 13 años y es de los dos años que bailo y zapateo. Sí, tengo fotos ahí después. Y solo, ¿por qué la especialidad de Malambo? ¿O te gusta bailar todo y haces como especialidad de Malambo? Y te está cansando de esto, claro. Yo hago danza clásica también, voy a la Escuela Municipal de Danza, estoy casi todo el tiempo ahí. Pero sí, yo soy fanática del folclore desde chiquita, bueno, desde los dos años. Y también del Malambo, hace un montón que vengo haciendo y soy alegre haciendo estas danzas. Ah, qué lindo, qué felicidad. Pensaba, si bien las dos, bueno, son danzas, qué diferente es una de otra, porque la danza clásica es más etérea, más volátil y sin embargo el folclore es más terrenal, ¿no? Claro, sí. Sí, y bueno, pero te debe dar, imagina, una plasticidad también para encarar otro tipo de danza. Por eso... Sí, por favor, adelante. Por eso yo hago la danza clásica para tener más técnica en el folclore y también creo que desde los cuatro años hago danza clásica, así que estoy ahí. ¿Y qué te sumó saber danza clásica a la hora de Malambear y salir, bueno, campeona provincial y ahora subcampeona nacional? ¿Qué te da? ¿Otro vuelo? ¿Qué te da la danza clásica? Sí, más técnica, más... Por ejemplo, hago una mudanza y tengo que levantar el pie y el pie no lo puedo levantar con el pie... Con el empeine, claro, el empeine... Con los dedos para abajo... Claro, muy bien. Mirá, qué bien, qué bárbaro. ¿Y cuál es tu próximo objetivo? Porque sos muy chiquita, bueno, ya has tenido varios logros, ¿qué es lo que aspirás? No, yo, bueno, tengo en la cabeza que el año que viene voy a ir por el campeonato, voy a tratar de sacar el primero, ser la campeona, porque el año que viene me toca el sub-17, ya no soy menor y bueno, voy a ir con todo a eso. También, cuando sea grande, bailar en el escenario mayor de Cosquín, ser finalista, todo y bueno, vamos por esos logros. Vas por ese camino. ¿Y la escuela? ¿En qué escuela estás? Yo estoy en normal. Sí. ¿Y cómo fue el año? Muy bien, la verdad es que yo soy así con la escuela también, todo el día, todas las tareas, así que... Muy determinada. Claro, me imagino que debe haber un acto, viste, como todos los que bailábamos, llegaba un acto y te decían, ¿quién baila? Paloma, vení que vamos a, tenemos la fiesta del 27. Claro, ¿quién baila? Paloma y ¿quién más? ¿Quién más? Sí, yo iba a la 11 antes, en primaria, y llamaban a mis papás o me decían a mí, una vez zapatía, me acuerdo, y sí, llamaban a mis papás para que enseñen, gato, a los chicos, y ahí presentarlo. ¿Y tenés algún compañero que baile folclore, como para decir, bueno, vamos juntos a bailar en la escuela? Espera, no, 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 lastimosamente no. Bien, muy bien. Ah, creo que tengo uno. Usa la palabra lastimosamente, me encanta, es tipo muletilla. Bueno, quiero saber, la que salió campeona, ¿bailaba mejor que vos o no? No sé, yo soy amiga de esa chica, me estoy hablando todos los días, es de Tucumán. Ajá. Sí, a mí me encantó, fue su campeona en 2019, porque yo también me presenté en 2019, y fue su campeona, yo ahora. Qué bueno. Y sí. Te lo pregunté porque analizaste tanto la danza de tu mamá, que uno por ahí objetivamente dice, sí, la verdad que la rompió, la rompió y está bueno, existe esta cuestión de camaradería, de amistad entre los que compiten. Claro. No es que te vas a pisar con la bota a los dedos del otro. No, no hay que, no hay que llevarse mal con el otro, por ejemplo, ahí, tenemos que ser unidos porque es una danza que nos gusta a todos. Lógico. Claro, el folclore une, forma familia. Totalmente. Así que, así que es así. Bueno, Belén, ya se corta la, Paloma, perdón, se corta la actividad, continúan en el verano, se viene el Festival de la Sierra. ¿Cómo están preparados? No, yo voy a seguir ensayando. Sí. Voy a seguir como siempre, voy a con todo y voy a estar un año preparándome para el año que viene. Sí. Para el pre. Y buscás tutoriales, vos decís, profe, vamos a sacar este paso porque viste que se va como ayornando todo. Claro, ¿se puede innovar? ¿Es una danza que permite innovar? Sí. Y no, la verdad es que buscar así por internet o cosas así, no, porque mi profe sabe un montón y, qué sé yo, yo le digo, ah, acá me querría parar en puntas. Y él ya me dice la técnica y ya lo hago. Qué linda. Ah, bien. Muy bien. ¿Sabes qué? Le vamos a preguntar a Daniel acá que solamente asienta, es buena la nena, ¿no? Es buena en este arte, sí. Sí, pasaron a la final norteña, todas, dos tucumanas, dos tucumanas, dos catamarqueñas, una de Ojana, dos tucumanas, de Chaco, y la única sureña era ella. La única sureña, mirá. Ahí está. Bueno, la próxima la mandamos con una caja con salamines, todas esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, me encanta. Y Paloma te dicen acá, felicitaciones. Qué hermosa joven Paloma y qué determinante en sus sueños. Tal cual, tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Ya se ve que tiene esa garganta. Sí, porque por lo general, esto lo comentamos a la gente, ¿no? Que está del otro lado, cuando viene, no sé, una joven de la edad bella, que vino acompañada por el papá, querés estar sola con tu papá al aire, no, 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 no hay problema, o sea, eso ya viene la impronta, así que me imagino que esas botas deben tener en taco garganta. ¿Qué color las botas? ¿Negras? ¿Marrones? No, yo uso de potro. Ajá. Ah, eso se usa, las botas norte son en el norte. Claro, claro, las del sur, ay, qué difícil zapatear con botas de potro, de cuero de potro, es difícil. Claro, porque no tenés, no tiene taco, no tiene nada. Claro. No, ay, cómo te duelen después todos los gemelos, todos los talones. ¿Haces ejercicios previos a eso y después de, bueno, de cada presentación? No, antes de la presentación caliento los músculos, bueno, me paro en media puntas, cosas así para calentar el cuerpo y si está fría te podés esguinzar o algo por el estiro. Claro, claro. Perdón, ¿la bota de potro con los dedos afuera o entera? No, los dedos afuera. Ah, bueno, yo sé por qué, viste. Bueno, mejor, si se hace calor, si se hace calor te ventirás un poquito. Un poco chiquita, que éramos unas adelantadas, una vez que conté que éramos las matacas. Mirá. Y hacíamos varias chicas que hacíamos malambo en esa época, imaginate que yo era chica. No sé si estaba muy bien visto, pero bueno, yo hacía folclore, me encantaba y vinimos a competir al anfiteatro y ganamos. Claro, mirá qué lindo. Las matacas, así que por eso sé tanto de la bota de... Qué bueno. Con los dedos, pero qué difícil con la bota sin taco. Sí, sí, ya es algo difícil, tenés que... Porque aparte eso, imagino, Paloma, bueno, lleva toda la práctica, no solamente de lo que es la danza y el movimiento de pies, vos hablabas de la lanza, pero también la postura de hombro, la cara mirando al público, o sea, hay que estar muy concentrado. Claro, sí, ya que el cuerpo derecho, siempre al piso, el sur es como una danza, por decirlo así, que se hace en el piso, muy flexionada y eso te mata. Claro, claro, claro. Pero con práctica se dura todo. No, se te prende un fuego. Muy entrenada. Bueno, Paloma Vilches Ibáñez, subcampeona nacional de Malambo Femenino, categoría menor, que se realizó en Carlos Paz, te aplaudimos desde acá. Exacto, felicitaciones. Por tu hermosa personalidad, además tan avasallante. Sí, y va por la corona, ¿eh? Bueno, chico, dice, el año que viene voy a campeonar, así que esa es la actitud. Nos gusta, te felicitamos. Sí, muchísimas gracias. Y no sé si querés saludar a alguien, Paloma, seguramente te están viendo tus amigas, tu profe, bueno, adelante con los saludos. Bueno, un saludo a todas mis amigas que me están mirando y a mi familia, que siempre está ahí. Muy bien. Acá te ponen genia, Paloma, sos la mejor. Vamos, Palo, dice familia Buselli. Bueno, muy contentos todos porque estés acá. Quiero agradecer a Daniel que fue el nexo para traer a la Paloma. Lo mejor, lo mejor para vos. Lo mejor y ya estaremos, bueno, reeditando esta nota seguramente cuando haya otra presentación. Exactamente. Bueno, lo mejor para Paloma. Muchísimas gracias.